hola hola mis amores muy buenos días como siempre mis amores estoy aquí con ustedes con un nuevo vídeo de diseños de uñas en este canal bueno pues el día de hoy les traigo la recopilación de diseños de uñas para el mes de abril así que espero que estos hermosos diseños te gusten te animes a utilizar alguno de estos en este mes para así de esa manera producir unas uñas hermosas como se pueden dar cuenta una de las decoraciones en este mes pues son las mariposas ya que bueno pues son las decoraciones que están en tendencia que van de acuerdo con esta temporada así que aquí tenemos unas ideas también en el canal de uñas mis amores estaré subiendo un vídeo en donde voy a mostrar hermosos diseños de uñas con decoración de mariposas así que si no has visitado nuestro canal de uñas bueno pues en la cajita de descripción te voy a dejar lo que es el enlace para que así de esa manera puedas visitar y puedas disfrutar también de ese contenido te recuerdo que en ese canal subimos recopilaciones de uñas todos los días así que bueno pues si te gusta este contenido te esperamos por allá suscríbete y activa la campanita para que también se te notifique cuando subamos un nuevo vídeo el día de hoy como se pueden dar cuenta en estos diseños vamos a encontrar algunos diseños muy sencillos discretos pero muy bonitos y hay otros diseños que son un poquito más llamativos decorativos así que pues espero que les guste que les agrade mis amores que encuentren el diseño que vaya mejor con cada una de ustedes y como podemos ver una de las tendencias para este mes pues no podían faltar los colores neones ya que bueno pues estos colores de verdad que están súper en tendencia son uno de los de los diseños que podemos encontrar hoy en día en nuestras uñas así que de verdad es que son muy bonitos hay muchos diseños de estos colores y pues lo importante mis amores es que tú te sientas a gusto para las personas que no les gusta mucho ese tipo de colores también encontramos diseños de uñas pues más discretos como este que estamos viendo con un poquito de color eso hace que nuestro diseño se vea un poco más juvenil y en tendencia también encontraremos algunos diseños de uñas en colores pues básicos como el nude como lo que es el color blanco lo que es el color negro ya que bueno pues son colores que no pueden faltar en ninguno de nuestros vídeos pues mis amores si te ha gustado y has disfrutado de este hermoso contenido pues te invito a formar parte de esta familia si eres nuevo o nueva por aquí de verdad que es una familia bien bonita es una familia en la cual pues tratamos de complacer un poquito a cada una de ustedes también me gusta pues de cierta manera en este caso pues hablar un poquito con ustedes ya sea a través de lo que son los vídeos narrándolos o también por medio de los comentarios así que pues si tú gustas puedes dejarme un comentario que te pareció este vídeo listos diseños que mostramos en esta ocasión si te gustaron si quieres algún vídeo en especial pues también déjame saberlo aquí pues mis amores de verdad que no sé qué pasó en esta en este diseño no sé si fue el lado ahora sí que la forma de la transición que maneje en el vídeo pero pues voy a tratar de que este diseño vaya en la portada de nuestro vídeo para que así de esa manera tú lo puedas disfrutar y puedas ver un poquito más detalladamente de verdad que me encantaron estos diseños porque son muy sencillos hay algunos a mí en lo personal mis amores ya saben que a mí me gustan los diseños sencillos de diseños pues un poco más discreto es verdad pero yo comparto un poquito de todo porque yo sé que no todos tienen los mismos gustos que yo así que pues mis amores ya saben nos vemos hasta un próximo vídeo no se los pierdan suscríbete activa la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cuando subamos el siguiente vídeo y